Biografía de Concepción Arenal Ensayista prerromántica española, El Ferrol, 31 de enero de 1820, Vigo, 4 de febrero de 1893. Su nombre completo es Concepción Arenal Ponte. Fue hija de María Concepción Ponte y del sargento mayor Ángel del Arenal, seguidor de Riego que murió en la cárcel por sus ideas liberales. Entonces pasó a vivir con la abuela, en Armaño, Liebana, y estudió en el colegio femenino del conde de Tepa, con su hermana y sus primas, hijas de los condes de Vigo. En 1835, heredó la finca familiar. Escribió la novela Historia de un corazón. Estudió derecho en Madrid desde 1841. Acudía vestida de hombre a la facultad, donde conoció a Fernando García Carrasco, con quien se casó en 1847. Se trasladaron a Oviedo al año siguiente por causa de la afiliación liberal del marido. En la capital asturiana escribió la zarzuela Los hijos de Pelayo al regreso a Madrid colaboró con su marido en la Iberia. Cuando este enfermo de tuberculosis, siguió escribiendo con el nombre de su marido en pro de los derechos femeninos. Tras enviudar en 1855 y descubrirse la suplantación, se decidió reducir a la mitad sus honorarios. Marchó a potes y estableció las conferencias de San Vicente de Paul. Su obra La beneficencia, la filantropía y la caridad, 1860, fue premiada por la Academia de Ciencias Morales y Políticas. En 1863 fue nombrada visitadora de prisiones de mujeres y fundó la Voz de la Caridad, 1870, sobre temas penitenciarios. Durante la Segunda Guerra Carlista, en la que su hijo Ramón combatía como oficial de caballería del ejército constitucionalista, trabajó en el Hospital de Campaña de Miranda de Ebro. Mostró gran interés por los problemas sociales en su relación con el código penal y escribió, entre otros trabajos, La Instrucción del Pueblo, 1878, y La Mujer de su Casa, 1883. La Instrucción del Pueblo final Estado Me